Saludos cordiales, gracias por la gran actividad que tení en el primer vídeo, gracias por ese gran apoyo en la iniciativa, como hemos comentado, por eso es cuidar con nosotros, que es la ciudad de México. Vamos a desarrollar el segundo vídeo, el segundo programa de la ciudad de México. Sin más dilación por nuestra parte, vamos a ver todo lo que conlleva este programa en el día de hoy. Esperemos que en este segundo programa nuestro índice, nuestro trabajo durante toda esta semana, sea del agrado de todos ustedes. Comenzamos hablando de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, con el alcalde de la Ciudad Turística de Puerto de la Cruz, como es Marco González. También estuvo presente en las instalaciones del lago el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y presidente de esta importante Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Entraremos en detalles de restaurantes y bares con un profesional como la Copa de un Pino, como Mateo Pereira. Nos daremos un chapuzón en el muelle, luego daremos un paseo por la ciudad, por ese centro importante turístico como es la Avenida de Colón, y nos meteremos también de lleno en cuanto a la cocina con Luis Elrana, un especialista en paella. Nos iremos de excursión hacia el pico más alto de España, como es el Teide, luego bajaremos en bar y coctelería, pues tenemos la presencia de Geray González, el príncipe de la coctelería. Entraremos también en detalles con esas situaciones bastante interesantes para la ciudad, como han sido la bandera azul para las playas de San Telmo y Playa Jardín. Lo dicho, esperemos que este programa, este segundo vídeo, sea del agrado de toda nuestra audiencia. Ese municipio de la Asociación Turística de Canarias que se reunieron días pasados en las instalaciones del lago Martianes, de esta ciudad turística de Puerto de la Cruz. Comenzamos a hablar con el alcalde de la ciudad, Marcos González. A todos y a todas las gracias por estar aquí, esta convocatoria para Puerto de la Cruz. Es una muy buena noticia volver a coger una actividad, estas características, que se celebre en esta ciudad después de hace apenas unos meses formalmente pertenecer a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Era un objetivo claro de este gobierno municipal formar parte de esta alianza, de esta cooperación entre las administraciones que al finalmente generamos la economía de este archipiélago. Yo quiero dar la bienvenida a su presidente, que hayan tenido a bien poder celebrar esta Asamblea General en este espacio tan emblemático para la ciudad, ese elemento de polo atractivo para el municipio, pero sobre todo porque hoy en día sigue siendo un mensaje muy claro y el turismo está relacionado con la sostenibilidad y la obra de César Manrique. De César Manrique, este lago Martian es el ejemplo claro de haber intervenido en un espacio natural de forma muy sostenible. Es el único museo en el mundo en el que uno puede disfrutar de las esculturas en el baño y como digo, un elemento muy singular de nuestra ciudad. Así que quiero públicamente agradecer a la MTC, a esta gran alianza, esta alianza a la que Puerto de la Cruz se suma, pero que con el presidente, con un alcalde como Fraga a la cabeza, su experiencia en el ámbito municipal, pero sobre todo el trabajo conjunto que se está haciendo desde la propia asociación, vamos a ser muy insistentes en que se nos tenga en cuenta en que en esta situación y la reivindicación de la asociación de municipios turísticos se tiene y hay que alzar la voz ante las administraciones, porque como decía al principio de esta intervención, somos los motores, las ciudades, los municipios turísticos, los destinos turísticos, el principal motor económico del archipiélago. Hemos conocido las palabras de Marcos González, alcalde de Puerto de la Cruz, y ahora vamos a conocer la valoración del presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, el alcalde de ADE, José Miguel Rodríguez Pras. ¿Qué es lo que vamos a presenciar que vamos a mantener después del confinamiento? Teníamos programadas algunas, hemos hecho unas cuantas, telemáticamente actualmente, y creíamos que es importante que se celebre el Corpo de la Cruz, que acá es una ciudad un icono del turismo, que es un canal que ha venido profundiendo, y hacerlo aquí además en el Lago Martiales, que es un icono de la ciudad, la gente de la ciudad de Ligia, que me parece que es una de las cosas que hay que poner mucho en valor, que teniendo ya su tiempo y siendo recuperado recientemente, parece que es el camino por el que debemos transitar en el futuro de Inmediato. Decirles que vamos a tener hoy una asamblea importante, importante porque, por una parte, vamos a seguir profundizando con qué es lo que nos ha enseñado la pandemia, que nos ha enseñado que algunas de las cosas sobre las que veníamos trabajando, concretamente el tema de la sustentabilidad, el tema de la digitalización, ahora ya son perentones, por lo tanto vamos a tener que seguir avanzando en todo eso, el laboral local, el laboral de la CUP. Yo creo que Canarias hoy se puede presentar turísticamente como un destino seguro, como un destino preparado, en todos sus ámbitos, y la Asociación de Medicinos Jurísticos quiere estar muy presente y quiere representar muy efectivamente, como uno puede ser de otra manera, enfrentarnos al conjunto de los destinos jurísticos, de vacacionales, de... de... y vía. Vamos a centrarnos en el debate, en algunas cosas que son importantes, y partiendo además de un escenario de incertidumbre, incertidumbre sanitaria, que cada vez es menor, por lo menos decirlo, pero también incertidumbre económica, estamos pendientes de Europa, que ha elaborado un plan, precisamente para el turismo, y yo creo que eso de la pandemia ha sido una buena cosa también, que ha puesto el foco en el turismo como un sector económico estratégico para... para... para el desarrollo del conjunto de la Unión Europea, y sobre todo de los países más al sur, que son los suros, y por lo tanto, el tema económico está en el centro del debate, que ha elaborado un plan, que vamos a conocer hoy, a una... que vamos a tener las líneas estratégicas que marca, para armarnos nosotros, de proyectos, de iniciativas y de ideas, de forma que podamos salir a... a poner en marcha todos los proyectos, en cuanto a la normalidad se establezca. Hemos mantenido un arreglo con la Consejería de Ayer, en el que hemos reunido con el Ministerio, y bueno, estamos todos un poco, tanteando, pero tenemos claro con eso de los elementos, en primer lugar, para... para... Canarias, dos elementos clave, para la desescalada y el futuro inmediato. El primero es la conectividad. En el que necesitamos, la conectividad es una condición absolutamente necesaria, no es suficiente, no va a haber otra, pero sin esa, no es ninguna otra. Por lo tanto, la conectividad es fundamental. Y la segunda es la seguridad. La seguridad yo creo que estamos en una posición ventajosa. Se ha trabajado, se ha demostrado, digamos que la pandemia hemos sido de las regiones, digamos, con menor incidencia, con una capacidad de respuesta que yo creo que haya dado a ver también, y yo creo que eso hay que ponerlo malo en el que estamos haciendo. Y por lo demás, pues lo que vamos a hacer es prepararnos para esa desescalada, que por cierto, si la tendencia se consolida es buena, y por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es que no haya un retroceso sin que esa tendencia se consolide y podemos decir, no, es un objetivo importante en la medida que quizá nuestros competidores den una ventaja competitiva respecto de la seguridad es un poco evidente, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que también reforzar esa línea de trabajo para evitar la seguridad y vamos a trabajar con ello mucho también. Ya veníamos haciéndolo, pero vamos a acelerar todo este proceso en lo que tiene que ver con la inteligencia de la inteligencia jurídica, la inteligencia jurídica, la inteligencia jurídica. Y por lo tanto, para que hoy, cuando presentaría un proyecto, le hemos presentado a la consejera de la inteligencia, le hemos tenido el sitio de apoyo y también en el diseño que es apoyo comunitario, que es un apoyo que es un apoyo para los habitantes y para los habitantes con los que estamos haciendo un proyecto muy importante, generalmente, con la digitalización y con el equilibrio con la sostenibilidad, la tribu sostenibilidad ambiental, la economía económica y la sociedad. y los temas de la digitalización y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, la economía circulada y con el procedimiento de la política verde, la educación de la vida y la cultura que explica la cultura y la cultura. ¿Qué importancia tiene esta situación de municipios turísticos de Canarias que componen 13 ciudades importantes dentro del sector? Después de escuchar las valoraciones del alcalde de la ciudad de Puerto de la Cruz y también del alcalde de Adeje, pues abrimos un apartado creo que bastante importante porque queremos conocer lo que es un hotel por dentro. Y para hablar de restauración, la verdad es que hay un profesional tan grande como la copa de un pino por usar este tópico. Mateo Pereira, 50 años al servicio de la hostelería de la restauración. Mateo Pereira, buenas tardes. Buenas tardes, Beorio. ¿Qué balance se puede hacer de 50 años al servicio de la hostelería? Muy largo, ¿no? Sí, pues un balance muy largo porque la verdad es que la trayectoria es larga. Yo comencé a trabajar en la protección, en la restauración con apenas 14 años. O sea, tuve que dejar los estudios por necesidades familiares y empecé sobre todo a trabajar en el hotel internacional. Yo lo inauguré, me inauguré ese hotel cuando era propiedad también de los Ascanios. Lascanio Padre. Y ahí comencé siendo un niño. Me acuerdo que subía y bajaba por San Antonio, o sea, por aquí, por la barria de Carlos Arias. Subía hasta San Antonio y luego cogía la curva para ir directamente a la portería que está por el lateral del hotel, donde ahora tenía la salida y la entrada lo que era la lavandería del hotel. Y después de ahí, pues, trabajando ahí empecé con, me acuerdo, con los hermanos Doni, que era el primer maestro, había otro que era jefe del sector y otro que era camarero. Y la verdad que aprendí mucho con él, sobre todo con el metro. Y recuerdo en esa época que cuando se empezaba a trabajar ahí se cargaba todo con litro. No había bandeja, ni había nada de nada, como ahora con los carros que son con los que suelen llevar las cosas. aunque ya hoy en día prácticamente cada vez menos porque todos son bufés, solamente meter y sacar el plato y eso ya lo hacen todo en un carro de desbarazo. Y sinceramente se aprende mucho en tantos años de profesión. Yo, a mí una persona que me llenó muchísimo, que me enseñó muchísimo y a la que le tengo que estar agradecida y le estaré toda mi vida es a Govea. ¿Te acuerdas de Govea el que jugaba al fútbol? Bueno, pues Govea fue jefe mío, yo fui el ayudante de Govea cuando fui al hotel de Guayamara a trabajar. Entonces, por la mañana ahí había unas secciones que se separaban. Unos iban a hacer lo que era la sección de ropa ¿no? para el montaje y otros hacer lo que era la sección del mená. Era el mená y te ibas a hacer todo lo que era el cubierto, la loza, la cristalería, pues todo eso se hacía antes y para esa época pues tú tenías, contabas contigo con aprendices. fíjate tú la cantidad de categorías que se han eliminado de la profesión para ver si es un camarero profesional o no como se dice hoy en día. Había la premisa, habían ayudantes, había media plaza y estaba el jefe de rango que es lo que hoy en día es un camarero. Estamos hablando que son cuatro categorías para ser un camarero. ¿Vale? Ahora hoy en día entra una persona que con mis respetos para los albañiles o el achín que hoy en día se ve sin empleo o buscan una salida urgente porque las cosas están tan críticas, tan mal, pues que se mete todo el mundo los camareros. Claro, como ya no requieren servicios de antes, pues ahora todo el mundo es camarero y lo malo de esto es que al poco tiempo ya se creen grandes profesionales y ya se creen que realmente son profesionales y que saben incluso a veces más que la persona que le puede estar enseñando. Y después tenía la categoría, entonces tú tenías eso, hasta el jefe de rango, perdón. Entonces, por la mañana cuando hacía eso, tú tenías a un responsable del MENA y a un responsable de lo que era la ropa para hacer el montaje. Pues cuando los clientes ya se iban y ya se cambiaba toda la ropa y se cambiaba todo en el restaurante y se recogía todo y automáticamente ya empezaba el montaje del restaurante y ahí nos ayudábamos todos. Ahí los ayudantes tenían una función, los aprendices otra, los camareros otra, los media plaza otra, los jefes de sectores también. En esa época yo te voy a decir que se subían cien típicos bandejas para las habitaciones cien típicos donde a los clientes querían desayunar arriba de las habitaciones. Yo llegué a ver en ocasiones clientes a los que les había subido el desayuno a las habitaciones y que después los veía volviendo a desayunar otra vez dentro del restaurante. O sea, es que fiel de tú lo que era antes el control que había, Porque el cliente en el hotel era todo, lo tenía todo, nunca tenía problema con nada. Era todo servicial, era todo un servicio profesionalizado que el cliente llegaba y solo tenía la amabilidad, la predisposición del personal, la atención, la recepción cuando lo recibía, cómo la acompañaba. Todo esto es una historia que al fin y al cabo es una pena que se esté perdiendo y a lo mejor ahora con esto del COVID-19, con esto de la pandemia, puede ser que la situación pueda dar un guía porque se habla de los bufés, se hablan de poner unas pantallas protectoras a los bufés, ¿no? para que puedan coger la comida por debajo. Se habla de que si van a poner a un cocinero en un lado, a un cocinero en otro y otro por otro lado para ir sirviéndole. Se habla de que si van a preparar las porciones ya preparaditas y que si van a preparar ensaladas ya preparadas para dárselas. Yo eso lo veo todo complicado porque si tú eres un cliente, tú vas a un hotel cuatro estrellas, tú dime, si tú mismo no coges tu ensalada la que a ti te gusta y te traen una preparada a lo mejor resulta que tú eres alérgico a alguno de esos productos y no lo puedes comer. A lo mejor tienes más de la mitad de la ensalada de cosas que tú no te sueles comer porque no te gusta. Entonces, no sé, sería ya un trae, vete, o sea, sería una auténtica locura. Si estamos hablando de los servicios de bufés con las manuparas y estamos hablando que ponen la pinza o la cuchara al lado, evitamos que los clientes se puedan contagiar con la pantalla, ¿no? Si alguien posee, pone a coser o a la hora de hablar las micropartículas de la saliva también, ¿no? Pueden desprenderse siempre de la boca. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso lo veo bien, que se tome esa precaución pero se olvidan de otra que también es muy grave. Hay clientes que muchos clientes no se saben ni lo que hacen en todo el tiempo que está libre si se lava o no se lava las manos que con lo cual el contagio puede ser mayor porque aunque le eches un poco del gel alcohólico y diga que sí que ya está limpio eso no se sabe. Los momentos que salen otra vez al daño vienen y tú lo ves que entran que no van a pasar ni por el gel. Dale, porque para eso tendrías que tener una persona clavada ahí para que se lo eche. porque les cuesta mucho dado cuenta que a veces nosotros mismos entramos a los establecimientos a hacer compras y a veces nos olvidamos de que hay que echar sergero porque la prisa con la que vas y es una cosa a la que tú no estás acostumbrado a lo que haces normalmente o has hecho muchos años entonces pues es lo más fácil que puede pasar que se te olvide entonces el contagio a través de las manos puede ser muy grave y que ponga personal así cocinero así para servir yo lo veo difícil yo lo veo difícil porque los cocineros tienen que estar entrando y reponiendo más complicado lo van a tener cuando tengan pantallas o sea que estamos hablando de una situación en la que se puede recuperar otra vez el servicio directo al cliente un servicio de categoría un servicio de estirar la tarta ¿sabes? con un menú donde elijan un primer plato un segundo plato y un postre ¿sabes? que eso se podría recuperar porque ya los clientes tendrían lo que es el servicio del vino de la bebida lo tendrían ya directamente en la mesa a través del camarero pero que luego puede también hacer lo mismo con el servicio de la comida entonces no sé yo pienso que a lo mejor es un gran debate ¿no? entre menús o bufet es un debate pero ahora mismo las noticias que me llegan a mí porque a través de las asociaciones de camarero y barman pues nos llegan información de que ahora en Europa se está intentando recuperar otra vez el servicio de la sala directa en los hoteles Francia ya ha empezado Italia está en ello también y se habla también que a lo mejor en Inglaterra porque también tienen graves problemas en Inglaterra y a ver si aquí pues podemos hacer lo mismo yo creo que ahora viendo la situación que la hostelería ya no tiene la disculpa que tenían antes de que tenía mucho personal antiguo y que tenían una carga económica bastante grande por el tema de las antigüedades y esto pues esto ha ido desapareciendo yo mismo he sido una persona que se ha prejubilado hace ahora dos años por lo tanto como yo muchísima gente sé que en el hotel para jubilarse solamente de nosotros queda una persona imagínate de toda la plantilla que había y que dentro de poco cree él por lo que me comentó que en un mes dos meses puede estar jubilado que todo dependerá de cuando entre con el tema este de la pandemia si entro si no pues se prolongará seguramente hasta el próximo año porque dependerá de cómo vaya esto saliendo adelante si viene la vacuna si no viene la vacuna porque todo esto implica ¿Tú estás a favor del buffet o a favor del menú o a favor también del todo incluido? No, yo estoy más favor del servicio directo yo estoy más al servicio de menú porque ahí se ve el profesional ahí se ve la tensión el tiempo que le tiene que dedicar un profesional a un cliente que hoy en día con el buffet mucha gente no habla idioma por lo que acabábamos de comentar antes de que o se mete un albañil o otra persona que tiene otra profesionalidad y se tiene que meter en esta por necesidad que al no hablarlo pues no sabe ni qué le está diciendo el cliente no entiende qué le puede aconsejar entonces ahora tiene la oportunidad de poder prepararlo para esto y esto había que haber aprovechado este problema de la pandemia para haber preparado al profesional al verdadero profesional que se quiere porque se podían haber hecho cursos de formación ya que la gente ha tenido 24 horas para estar en sus casas se podían haber hecho los cursos a través de videoconferencias y se podían haber hecho muchas cosas las técnicas y las tecnologías las tienen que aprovechar al máximo realmente Mateos ¿crees que el profesional de la restauración está poco formado en Canarias? bueno hay profesionales muy buenos hay auténticos profesionales hay otros que se lo creen pero que les falta mucho lo malo es que se lo creen entonces hay personas que como ya se lo creen pues no evolucionan no van creciendo no van preparándose mucho mejor y esas personas son ya las que te sueles encontrar en muchos sitios yo creo que algún hotel al que tú hayas ido te habrás encontrado con alguno seguro porque me lo he encontrado yo ahora tienes la oportunidad de que las personas que aunque estén abajo empezando yo te voy a decir una cosa me he estado dando los cursos ahora hace poco hasta que empezó lo de la pandemia en la academia y he visto chicos muy interesados por aprender chicos formados chicos a los que hay que seguir con ellos dándole una evolución para que puedan ser el día de mañana unos buenos profesionales ¿entiendes? y esos chicos de las academias también tienen que tener el apoyo de las empresas para que les dejen realizar las prácticas dentro de esas empresas para que los vayan formando para que los vayan mordeando para que ellos vivan y vean como se hace el servicio como se da por donde se da como se trata un cliente directamente cuando lo tratas tú sabiendo como tienes que tratar al cliente como lo tienes que recibir como lo tienes que acomodar en la mesa a la hora de marcar por donde se marca son muchas cosas porque hoy en día cuantas personas no te han pasado a ti un brazo por delante o para ponerte el pan que lo tiene a la izquierda te lo pasan por delante de la cara hay muchas cosas que se pueden pulir que se pueden arreglar y que dicen mucho luego del establecimiento en el que trabaja ese profesional o sea todo esto se puede se puede mejorar yo soy partidario de que si se puede que se recupere ese tipo de servicio yo disfruté muchísimo con este servicio al desaparecer la figura del aprendiz del ayudante esto conlleva de que las academias están para solventar toda esta clase de problemas claro que si ahora las academias ahora mismo antiguamente sacaban un título de formador de formadores que era una cosa en la que te hacían unas preguntas que presentaban y te lo daban ahora no ahora para formar ahora esto se llama obtener el certificado para la formación profesional para el empleo y todo esto es a través del FEP es a través del gobierno de Canarias entonces esto es otra cosa y ahí ya tienen una ventaja que pueden ir enseñando con las academias y a los chicos ahora tienen profesores muy buenos hay profesores por ejemplo que yo lo he vivido con mi experiencia al sacar yo ahora mismo mi certificado yo lo he vivido porque yo le he ido a los chicos a enseñar cosas que yo he visto que luego los profesores me han dicho no le importa si me pongo al lado suyo para ver cómo se hace porque eso yo tampoco lo he visto en mi vida y yo le digo no, no para mí no hay ningún problema al revés si quieres luego te lo explico hasta personalmente solo los dos sin ningún problema y todo lo que se puede hacer con esto hay cosas que ellos desconocen porque no lo han visto en su vida y a la hora de formarlos como tal no les han enseñado a formarlos como se hacía antiguamente entonces por eso esas cosas se van perdiendo con el tiempo se perderá de tal manera que nadie se acordará se acostumbrarán simplemente a montar un mantel o un cubre que ya viene ya cosido bordado por los laterales por los filos por todo y pondrán ya lo cogerán así lo montarán así sin hacer nada más y eso no se hacía antes así antes había que coger ir doblando para dar por doblado y forrar todo a la mesa completa con el mantel y luego se le ponía el cubrito encima entonces todo eso que es para hacer no solo la mesa sino también puedes hacer lo que es un tablero dos tableros antiguamente los manteles venían de 2 metros 85 5,60 8,60 12 15 metros por los tableros todos que se unían para hacer la mesa grande montar para dar los banquetes y todo para montar los bufés cuando no existía el frío en los bufés 50 años de profesión Mateo da mucho que hablar ¿no? comenzaste desde aprendiz y terminaste como maestro sí, bueno estuve trabajando como maestro estuve como jefe de eventos bodas y banquetes estuve también como jefe de puntos de venta que en su momento era lo mismo que ser alimentación y bebidas pero que acordamos que lo que era alimentación se lo dejábamos siempre al jefe de cocina estuve también de supervisor de los dos hoteles aquí en el puerto y en la laguna y también de supervisor de los servicios técnicos supervisor coordinador de los servicios técnicos o sea que tengo una experiencia bastante dilatada en la hostelería y sinceramente algo que he aprendido siempre con cariño con amor me dediqué en cuerpo y alma a mi trabajo puedo decir que por mi trabajo dejé de disfrutar de mi familia porque yo vivía por y para el trabajo entonces hoy en día yo soy muy consciente de todo eso precisamente después de haberme prejubilado y sé que el que sea profesional tiene que dedicarle tiempo al trabajo y a la familia que tiene que saber separar las dos cosas y que las dos cosas se pueden coordinar perfectamente la verdad es que estuvimos bastante bien servidos por ser profesional de la hostelería 50 años al frente del mismo como ha sido Mateo Pérez y después de estar con ese buen servicio con ese sector de la restauración pues me apetece dar una vuelta por nuestra ciudad de la restauración de la restauración ¡Gracias! 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 Precioso ese paseo por la avenida de Colón, de la ciudad de Puerto de la Cruz. La verdad es que me apetece almorzar, cenar, y qué mejor que buscarlo en un sitio también que esté emblemático en cuanto al turismo. Hablamos de ese rico plato español, o valenciano en este caso, como es la paella. Y quién mejor que haga paella en la zona norte de Islas de Terife como restaurante El Rana, es decir, en la voz de su propio dueño, Luis Hernández. ¡Gracias! 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 Como siempre en casa, si pasamos un peito, siempre la abraza. Siempre sofreímos primero del pollito, del cerdo. Hoy hacemos así porque es mixta. Si fuera vegetariana, solamente vegetariana. Si es marinera, solamente cosas más. Hoy es mixta. Por ahí tenemos pollos, cerdo, verduras naturales. Y qué más cositas. Vamos ahorita poco, vamos haciendo cosas. Primero sofreímos todo el grano primero, que se olvida bien. Después damos el fondo de cebollita, pimientos, ajitos, arquecocuertos. Bueno, la recuperación, siempre sofreímos la carne, el arroz, para comer más sabor. Lo ponemos dejado con el pollito, para que sufrida el arroz. ¡Gracias! 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 Bueno, ya está realizado la raíz. Como ven, lo cocinamos siempre a abraza. Como utilizamos al principio, cerdo, pollito, verduitas naturales, siempre naturales. Nada de ingredientes raros. Siempre todo con naturalidad. Un buen arroz. Nos sofreímos siempre para coger un buen sabor. También tenemos caldo natural. Y después, sobre la margen. Por la partida, en los medios, en los medios, en los medios, en los medios, en los medios. Siempre importando el punto de lo mero. Siempre, como ven, por aquí. Decoramos. Y hasta la paella. Tapamos la paella. Y tapamos ahora. Tapamos la paella. Le dejamos. Le dejamos. Le dejamos. Dos pedazitos. Sobre el fuego. Al sabor. Y hasta la paella. Bueno, pues, con esta paella, ¿qué número de paella has hecho en tu vida? No lo sé. Pero llevo 30 años en mi paella. Desde mi padre. Desde que llevo un negocio. Y antes mi padre, mi padre me enseñó. Pues, yo creo que... Más de mi paella. Más de mi paella. Más de mi. No pequeña. Sino pequeña. Mucho grande. Es decir, también está aquí. Los vientos. Los vientos. Muchos actos públicos. Grandes. Lo llaman. Lo suicidan. Y siempre la gracia. Siempre la gracia. Importante. El sabor cambia totalmente. El paladar. En principio como con los fuegos. Al principio, bastante fuerte. Cuando sufrí la carne. Y el cerebro de vida. Y después ya. Fuego mío. La gente, eh. Hay muchos clientes. Que me ven en pulgo. En droga ahí. Entonces, invito a la gente a hacerlo. una paella, una curva, y se quedan mirando, con dos paredes, hace una paella de 75 personas, lo que hicieron, increíble, lo que hicieron fue que al principio, sopañemos bien, después, que solamente, con el mínimo de gracias. ¿En Ciudad del Turismo ha hecho paella para el turista? Sí, incluso en toda Canarias, en Manzarrote, también hemos hecho, en varios sitios de Manzarrote, en la arquitectura, en la palma, en Península, también, estuve cinco años con un equipo de placa de competición, en cocina en Península, y cocinando, y hacíamos muchas veces de todo, ahí está, acá, en el mercado, e incluso, tengo un recorte de prensa por ahí, en el año 2001, en el puerto de la Rú, cuando hacía María la Mayor, en el parque de San Francisco, y manifesté en la prensa, un recorte de prensa, que debíamos hacerlo en el puerto de la Rú, en el muelle de aquí, no solo hacer paella, hacer cosas en la área, siempre cuando el turista o el invitado, queda a la OE, y al principio, se lo decía, me acuerdo que alcalde a los Marcos, y decía, me decía, me decía, me decía, me decía, me decía, me decía, Marcos, esto para el turista, sería el ideal, el muelle, una vez a mí, solamente, en el muelle, y siempre la abraza, siempre la abraza, llámese, un pescado, una carne, un arroz, un simple, un botón de arroz, la abraza, toda la abraza, y es, es cambio diferente, en este cambio. ¿Qué mayor dificultad te has encontrado en una actuación con la paella? Pues a veces me he olvidado de la ropa, ya a veces, y me he olvidado de la ropa, y solo la marcha, y solo entraba, y, o sea, muchísimas cosas, anécdotas, y una vez, recuerdo, en la verdad de Oriente, y siempre recuerdo eso, en la verdad de Oriente, teníamos una comisión, de 100 personas, entonces, bajábamos toda la alimentación, entre, entre el caballo, cada caballo, para abajo, para arriba, entre su hogar, y, eso fue un viernes en el sábado, y el viernes anoche, era una ensera del primero, y una paella del segundo, y entonces, me transmite, el chico que traía, que traía, todos los elementos, que la paella no podía haber bajado, porque, por el camino, el caballo podía tocar contra algo, y se podía buscar el caballo, entonces, solo con Miguel, al que me contrato ahí, le dije, Carlos, porque él no pongo a ser paella, porque, él no pongo a ser paella, porque, él no pongo a ser paella, y le dije, Carlos, el chico de las palmas, le dije, Carlos, te juego, que antes de media hora, está el segundo de Senado, ¿cómo va a ser eso? ¿le? Sí, te juego, una entrada, te le pongo a las palmas, cuando pongo a las palmas, dos, también a mí, estancia, transporte, de otro lado, que antes de media hora, todo el segundo, ¿seguro? Seguro. Entonces, yo tenía el caldo hecho, todo el caldo, y cien personas mirándome, sentadito, para cenar, y recuerdo que la mesa, y la cocina, era una mesa madrita, típico de un parque agarrativo, y las saladas estaban puestas en la mesa, la había mañana, y entonces, el chico decía, imposible, bueno, entonces, voy yo, y hablaba con la gente de Senones, hemos cambiado el menú, y en vez de paella, hacemos arroz caldozo, gente, bien, 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 y entonces, añadí solamente, simplemente, el arroz, al caldo, al que tengo el caldo hecho, y en 15 minutos, se había entrado el arroz caldozo, y es que se buscara en ese lado, y en media hora, todo uno estaba conmigo, y me dice, oiga, te prensito, porque esto, increíble, que eso, nadie, nadie, de los delimitados, o sea, perdón, solamente Carlos, y yo, nunca me puedo viajar en la palma, es que voy a probar. Una de las preguntas, Luis, ¿cuántas clases de paella haces, estás habituado? La mixta, la de marisco, hay vegetariana también. Hay vegetariana, hay cereacas también, incluso el cano, tenemos esos paellitas, siempre hemos hecho, un infinito de cosas, el arroz caldozo también, hacemos, en la palma, por ejemplo, hicimos una boda, en el medio italiano, y todos los invitados, sin saberlo, comieron dos vegetariana, y simplemente hicimos, una ensaladita, primero, una crema de carabaza, y segundo, un pisor, y todo uno es un mono, un refrescador, una gente, por lo menos, eso fue, en Casa de Llanes, en la palma, siete milita personas de hoy. En cara al turismo, Luis, ¿qué podríamos aconsejar a la gente que viene a Tenerife, o que viene a Canarias? En cara al turismo, deberíamos ofrecerle, como decía Pedro, en buena frecuencia, nuestros productos. Nuestro producto es el arroz, nuestros productos son cosas canarias, unas buenas papitas, un poco de pescado, una buena carne, cosas nuestras canarias, y que hay, pero no da buena. Recuerdo, lo primero, me hubo un día de papacayo, primero de chico, que eran nuevecientas personas, y yo, en el primer descaviento, y el de un jueves, para un sábado, e hicimos arroces, y entonces, éramos tres países grandes, ¿no? No, perdón, dos países grandes las Brasil, y lo tenía, las guagas llevaban al lado de Capuca, Y después llevaba todo el mundo a la coaguita, se bajaba y claro, técnicamente recibían unos grupos de folclores canarios para llevar a la plaza de ganchito. Los grupos me ayudaban, entonces los organizadores, todos nerviosos, que hacían con los grupos, y no pasa nada, no pasa nada. A todos mis compañeros de trabajo les pedí la chaquetilla y el delantal. Entonces ellos se bajaban de las bombas, yo les daba a ellos los delantales y los remos, y ellos pasaban todo por la tallera y quedaban de esas fotos. Y así los paramos, y luego los tiempos del Estado, los paramos a todos, y después vinieron los grupos, y ya llevaban poco a poco los grupos para allá. Y todos querían hacerse fotos con las paigas, y más de los científicos, del mundo, de la naturaleza, del oro, de la australiana, de Nueva Zelanda, americana, ingleses, de todo el mundo, un espectáculo con los paigas grandes y ellos hacíanse fotos increíbles, del mundo pop. También lo recuerdo, por ejemplo, el día de hoy, siempre lo hacemos, las cosas muchas veces, en el Porto de Balú, en el muy pesquero del Porto de Balú, y hemos ido ahí, varias españitas, tres paigas habrás ahí, y hacemos mil vivos a las mujeres, en el Porto de Balú, y invito a ser artistas a hacer fotos en la paella, y bueno, es histórico, guapo, la gente tiene que hacer cosas así, y al momento, por pasar, en todo el mundo, y es sencillo, y es bonito, por eso, mira, un simple platano, guisado, delante de la gente, esto lo voy a usar, y más cosas como materiales, que lo hice, un turista, es guapo, lo sorprendente, una copia arrolada, vendemos mucho de moro rojo, recuerdo, en San Andrés, en 2018, hicimos un taller de modos canales, después, productos pescaditos de San Andrés, y por lo que acabamos siempre con cañita, y el guapo, el espectáculo, toda la gente de la plaza, haciendo un mojito, diferente, toda la gente yerno, apareció al alcalde, el abernudo, y teniendo su visita al guapo, y la gente guapo sorprendente, y bonito, te juegas con el corazón de la gente, y la gente encanta, y que ellos, y la otra, uno que está organizando, y siempre, hay un maestro, el otro, todo diferente, y la gente, a su gusto, porque, yo tengo mucho, y un poco otro, y el otro, y cada uno, se sube, se sube, se sube. Pues vale, Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ti, por estar en mi casa hoy, y si, que yo tenía. Bien, gracias. Bien. La verdad que rica está la, la paella de Luis, el rango, apetece muchísimo, sobre todo, a la, cuando es a la, a la brasa, y con tanto cariño, y tanto humero, como lo hace, esa, familia, del rango. Pues, después de este apartado, de meternos al lleno, en la cocina, con esa suculenta, a ella, que mejor, que hacer una excursión, y la cocina, son muy, muy, que es muy, bastante importante, cara al turista, que nos visita. Y, una de las excursiones, en esta isla de Treife, la más principal, con respeto, además, yo creo que es, la subida, al table, a ese pico, gigante, de 3.718 metros. Está favorite, en este trans Observer 2, en este trans DE Dominado, gracias a vocês doe un checklist, todas fuentes porwordmas, todos ustedes van a presentar, con respeto. Casa Vista, usted veía, xícá, Jr. L messo, amigos, gracias a ustedes, Camino, están en laicia, Y ya, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.